Habitantes de la parroquia Santa Cruz fueron beneficiados con una jornada integral ofrecida por el gobierno bolivariano, propiciando beneficios para los coloneses. La jornada consistió en el expendio de 400 combos de alimentos de la cesta básica, así como asistencia médica general, oftalmología, desparasitación e inmunización. Bien, muy bueno, muy bueno. Primero porque esto es una fiesta. Aquí se cumple cada día el legado del comandante, que decidió pues dar su vida por estar aquí, por participar al pueblo, por darle al pueblo. Bueno, quiero darles las gracias al gobierno nacional presidida por el presidente Maduro, igualmente al gobernador de Azulia, al comandante Arias Cárdenas, a nuestra alcaldesa Flamante, alcaldesa María Malpica, al próximo diputado Vladimir Labrador, que seguro va a ser el diputado de Venezuela, por esta gran jornada de alimentación, de oftalmología, medicina en general, odontología. Gracias al gobierno nacional, regional y a nuestra flamante María Malpica y Vladimir Labrador. Maravillosa, buenísima. Con la revolución siempre ha habido buenas cosas. En verdad, darles las gracias porque es un aporte más que están dando a nuestra comunidad y pues nos estamos beneficiando con estos alimentos. Daniel Hernández, secretario del Enlace Comunitario en el municipio de Colón, manifestó que desde la gobernación bolivariana del estado de Azulia, se planificó una serie de jornadas que se llevarán a cabo en todos los municipios del estado. Esta jornada se viene planificando juntamente con los candidatos. Los candidatos tomaron la iniciativa, como aquí tenemos a Lucila, del PPT, por voto lista. Igualmente, Vladimir, más González, organizaron la jornada para fortalecer a nuestro pueblo, para apaciguar la guerra económica que nos tiene la oposición, la extrema derecha, para darle respuesta al pueblo con la jornada de alimentación médica, de limpieza, batización, de parasitación de los niños. En la escuela ahorita se está llevando esta jornada para fortalecer así a nuestro pueblo. Por su parte, Ema Irene Urdaneta, coordinadora municipal de la red ambulatoria, expresó que se realizó un despliegue médico asistencial para atender a los sotacrucenses con respecto a chequeos generales. Respecto al sector salud, hoy nos encontramos en un despliegue en la parroquia Santa Cruz del Azulia, donde estamos brindando atención integral a todos los pacientes. Estamos haciendo una jornada de desparasitación, de captación de pacientes para intervenciones quirúrgicas que estén pendientes y todos los problemas de salud que tengan la comunidad van a ser canalizados y atendidos a través de la Secretaría de Salud del Estado de Azulia. Desparasitando a todos los niños, mayores de 5 años, estamos colocando una campaña de vacunación contra todas las vacunas, lo que es el toxoide distérico, la antihepatitis B. Estamos solicitando a todas las comunidades de Santa Cruz que asisten y participan en esta jornada de vacunación para que se puedan vacunar. También hay una jornada médica donde se está examinando y atendiendo a los usuarios y se les está dando las medicinas requeridas para su medicación. La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del terminal de pasajeros de Santa Cruz, contando con la presencia de la candidata a la Asamblea Nacional Votolista, Lucila Pacheco, y el concejal bolivariano, Adrián Gordaneta. Estamos acompañando a la parroquia Santa Cruz en la jornada que se hizo, donde se beneficiaron más de 300 familias de la comunidad de La Victoria, con una jornada que se está dando en apoyo a los candidatos, tanto a los candidatos circuitales como a los candidatos listas en todo el Estado de Azulia. Así vamos a continuar trabajando. Una zona integral, donde está medicina general integral, donde está odontología, oftalmología, tenemos inmunización para los niños, para los adultos también, y por supuesto 370 bolsas de comida que fueron vendidas al sector La Victoria de la parroquia Santa Cruz del Zulia. Esto gracias a la labor y al esfuerzo del gobernador del Zulia, el gobernador bolivariano Francisco Javier Alcáldeo, de la mano con nuestra alcaldesa bolivariana María Malpica, y por supuesto el apoyo de nuestro máximo líder del sur del lago, el candidato a la Asamblea Nacional, Black Dimi Labrador, que siempre nos ha dado todo el apoyo a la parroquia Santa Cruz del Zulia. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, yo, Andri Dávila.